Buenos días compañeros y compañeras, una vez más nos toca estar en las calles mostrando la fuerza que tenemos los trabajadores ocupados y desocupados. Miles en todo el país estamos marchando y diciéndole al gobierno que intenta aplicar un ajuste en motosierra que no vamos a permitir que pase este DNU porque no solamente es inconstitucional sino también porque no tiene legitimidad entre los trabajadores y las trabajadoras. Sería muy distinto si las centrales sindicales estuvieran convocando ya a un paro nacional. En la provincia nuestro sindicato Aten dirigido por Marcelo Guagliardo solo se digna sacar una concentración para presentar una declaración contra este DNU. Desde las seccionales opositoras le decimos bien fuertes que no vamos a resignar ningún derecho y que nos vamos a plantar en las calles, que vamos a seguir convocando asambleas para que los compañeros y las compañeras decidan que las reformas laborales tanto a nivel nacional como a nivel local no pasen porque plata hay para salarios, para jubilaciones y para todos los trabajadores ocupados y desocupadas. En la provincia de Vaca Muerta donde se llevan todas las ganancias, las empresas petroleras, los trabajadores y las trabajadoras seguimos padeciendo el ajuste. Le decimos que no pasarán, que es la unidad con las organizaciones, que es en las calles inmovilizadas el camino y le volvemos a exigir a la CETERA, a la CTA y a la CGT un paro nacional, una huelga general para demostrarle de una vez por todas a este gobierno que no estamos dispuestos a abandonar la lucha y a abandonar la conquista de todos nuestros derechos. Gracias.